Música Continuamos con más cosas en la segunda hora de Eves Radio A 7 en punto de la mañana Y bueno, el tiempo, pues, el tiempo está como tiene que estar ¿Cómo va a estar? Pues mal ¿Cómo está el tiempo en marzo en Burgos? Pues mal ¿Cómo va a estar? Pues lluviendo O sea, un desastre Completamente asqueroso Un temporal insoportable Bueno, vamos con el tema que nos ocupa hoy Ustedes recordarán una especie de foro Que se llamaba forocoches Bien Al principio, pues, ellos hablaban del aceite De cómo cambiar el aceite De cómo llegar a fin de mes ahorrando un poco en gasolina Que si cambiar los pinos del coche Para que huela bien Que huela a pino A cielo azul o a nubes rosas Pero el problema Se empezó a causar cuando decidieron crear la logia de los Foreti Uno dirá, bueno, es que la logia de los Foreti lleva mucho tiempo La logia de los Foreti lleva única y exclusivamente siete años en marcha ¿Y quién pudo pararlo? ¿Y quién pudo pararlo? El berberecho de la Moncloa Mariano Rajoy Bray ¿Hizo algo por pararlo? Pues no, no hizo nada Porque él es tal Yo, 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 es que no sé qué Yo qué sé Se esconden, se esconden detrás de un Nick Tú sí que te escondes detrás de Un Percebe Claro, ahora los Foreti Al coger un poco de Bueno, de Autoría Que nadie les ha puesto Freno Cuando toda esa patulea de gente infecta Tendría que estar en la cárcel Por la dejadez del trotecillo cochinero No, no, yo es que voy a correr por las mañanas Yo, yo, yo Pues ahora la logia de los Foreti Ha decidido que todos Obligatoriamente Tengamos que ir por la calle Con la pilila al aire Esta panda de inútiles Luego sale Pablemos También llamado Coleta Borroca A decir que Yo Es que Los penes Quiero que Se puedan llevar por fuera Al igual Que Se pueden enseñar Parte de las Ubres femeninas Para igualarnos a todos Y que nadie pase hambre En este país Si este país no estuviera Gobernado por Esta clase de Nenucos Y esta Clase de Analfabetos Funcionales Pues se darían cuenta De que lo del pene Por fuera No se lleva Pues desde hace En concreto Dos mil 321 años Cuando lo abolió El último Emperador Egipcio Pero como no se enteran Porque son analfabetos Y no es que No puedan aprender Es que no quieren aprender Así que los Foretti Esa Clase De Lunáticos Y Paranoicos Ahora van a poder Implantar en España Por culpa de Mariano Rajoy Breit Otra vez El pene por fuera Y luego saldrá El de La sexta El Ferreras De las mil colinas Ustedes conocen Lo del Gorilas En la niebla Por lo mismo A mi me parece bien Lo del pene Tendrían que estar Todos Encerrados Hay que cerrar A los Foretti Hay que prohibir Esa logia Tan Satánica Y que Bueno Nos va a llevar A la ruina A todos Ya está bien Ya está bien Con los Foretti